Hay un proyecto de ley con miras a nuevas elecciones en la comarca Nove Buglé. Vamos con Cristóbal Tuñón, el exsecretario general del Ministerio de Gobierno. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. ¿De qué se trata este proyecto? Muy buenas tardes, distinguida periodista, buenas tardes a los amigos televidentes de Next Noticias. Sí, con mucho gusto. Es un proyecto de decreto reglamentario que va a servir como norma fundamental para la realización de futuras elecciones, en un futuro próximo, para escoger a nuevos delegados, una nueva junta directiva y nuevas autoridades tradicionales en la comarca Nove Buglé. Pero lo importante de este nuevo proyecto de decreto es que ha sido confeccionado, ha sido redactado por una comisión que consta de 41 dirigentes de toda la comarca Nove Buglé, miembros del actual Congreso, miembros de la Junta Directiva del actual Congreso, autoridades tradicionales del actual Congreso, pero además dirigentes de todos los sectores sociales de la comarca Nove Buglé. En la ciudad de Santiago, en la semana pasada, del 8 al 12 de marzo, se dieron cita educadores, productores, abogados, mujeres, estudiantes y dirigentes de la etnia Nove Buglé, preocupados por el tema desde que hace 10 años viene agobiando a la comarca Nove Buglé el tema de la ingobernabilidad y de la inestabilidad político-administrativa en la comarca, producto de que no se han hecho elecciones nuevas desde que fue escogida la actual cacica Silvia Carrera y el actual presidente del Congreso, Demencio Cacés, con su Junta Directiva y todos los demás componentes de esa organización tradicional Nove Buglé. Entonces, ello ha traído como consecuencia de que existan desde ese tiempo pugnas internas que no permitían que los sectores que conforman la comarca se reunieran para efectos de llegar a acuerdos a la luz de la ley 10 que crea la comarca Nove Buglé. La ley que en sí misma tiene la facultad, según el artículo 60, de convocar con el Ministerio de Gobierno y el Congreso General saliente a un grupo de miembros de los sectores sociales, culturales, económicos, etcétera, de la comarca y de allí redactar un documento que se convertiría después en un decreto reglamentario para realizar nuevas elecciones en la comarca Nove Buglé y dar fin así a autoridades que están fuera de su periodo y que por tanto han perdido un poco de apoyo popular entre los miembros de la comarca. Es decir, ¿eso le daría una luz jurídica a esta ley 10? Es correcto. La ley 10 es la ley Marco y el decreto reglamentario a la luz de la ley 10, cumpliéndose con el artículo 60 y otros artículos de la misma que dicen cómo se convoca a elecciones para elegir nuevas autoridades, nos da la oportunidad al Ministerio de Gobierno como entidad regente del tema en el órgano ejecutivo y al Congreso Nove Buglé Actual como entidad autónoma territorial para, en una simbiosis, realizar los esfuerzos necesarios de manera pacífica, mancomunada, democrática y transparente para que junto con el Tribunal Electoral como ente garante de las elecciones y la Defensoría del Pueblo como veedor, como fiscalizador de que el proceso se lleve a cabo como lo dice la ley 10, estaríamos llegando a buen puerto este año 2021 con todas las medidas de bioseguridad que la coyuntura sanitaria requiere y que el Ministerio de Salud exige. Al frente de la comarca todavía se encuentra la cacica Silvia Carrera, como usted menciona. ¿Cuáles serían las nuevas reglas del juego con este proyecto, con este decreto? El decreto es un proyecto de decreto que tiene que ser avalado por el Congreso a través de un encuentro interregional de dirigentes. Ellos, a la luz de la ley 10, van a darle el aval al decreto que ya fue redactado. Yo, por respeto al Congreso y por respeto a los comisionados que deliberaron toda la semana, no quiero adelantarme en dar algunos parámetros que establece el decreto, porque eso tiene que pasar por el aval del encuentro interregional de dirigentes avalado por el Congreso. Una vez eso ocurra, entonces sí, como voceros autorizados del Ministerio y por la comarca, podríamos entonces decirles a la faz del país cuáles son las reglas del juego que se han establecido. Por ejemplo, ¿cuánto se está estimando, por ejemplo, que debería estar al frente un cacique o una cacique ahora con este nuevo decreto? Sí, una vez se establezca el aval por parte del Congreso a través del encuentro interregional de dirigentes que debe ser en el mes de abril con todas las normas de bioseguridad, vuelvo y repito, con el aval del Ministerio de Salud. Estimamos que en un tiempo perentorio la comisión encargada de organizar las elecciones que salga de ese encuentro interregional de dirigentes, una vez el decreto firmado por el presidente y la ministra Yanaina Tehuani, estimamos que en un tiempo perentorio que no debe pasar de este año, podríamos tener nuevas autoridades en la comarca Novébule, pero vuelvo y repito, eso depende de la celeridad con que el Congreso avale el decreto reglamentario que ya fue redactado por la comisión que se reunió en Santiago en la semana pasada y que estamos seguros en ese encuentro interregional de dirigentes, figura que establece la ley 10, vamos a poder tener ese aval del Congreso actual para generar esa hoja de ruta que nos lleve a la elección de nuevas autoridades. Gracias Cristóbal Tuñón, secretario general del Ministerio de Gobierno, hablando un poco acerca de ese nuevo proyecto con miras a elecciones en la comarca Novébule. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que dicen que tienen.